¡Mucho, vamos! ¡Mucho, vamos arriba! ¡Mucho, vamos arriba! ¡A la lluvia! ¡Andamos secos! ¡Andamos secos, viejos! ¡Eso es lo que queremos dar a toda la gente! ¡Encontrar bailar! ¡De la lluvia que le estamos en el Santo Tomás! ¡Mucho del año! ¡A la gente que está bailando! ¡Miremos que nos acompañe esta vez por su campos en Qatar! ¡Y vamos a festejar ya todo un poco! ¡Vamos a ver con la maciza variable! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Porque tú! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lleva el tiburón con gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lleva el tiburón con gente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba!